Hola, buenas tardes señores. Carnavales, San Valentín, no, este no es un fin de semana cualquiera. Si todavía no tienen planes, no se preocupen porque nosotros tenemos unos cuantos, como siempre, para conocer lo más bonito de nuestra tierra. No se muevan de ahí que comenzamos. Pues ya lo han visto en nuestro mapa. Hoy comenzamos en la provincia de Guadalajara, en Pastrana. Y apunten también una visita a la colegiata y más este año que se celebra el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. El templo acoge una importante exposición con reliquias sobre la vida y la obra de Santa Teresa, pero hay mucho más, miren. Este fin de semana estamos de carnaval prácticamente en toda la región, así que como no podía ser de otra manera, son los protagonistas de nuestra agenda semanal. Aquí la tienen. Y seguimos, Ruta, ahora con una propuesta muy interesante, sobre todo si quieren sorprender a su pareja. Recuerden que hoy es San Valentín, así que apunten. Hotel Ruth 42. Está en Illescas, muy cerquita de la A42. Es una apuesta diferente, tiene una decoración muy americana y motera y unas suites impresionantes, todas con jacuzzi y una incluso con una piscina privada. A ver qué les parece. Bueno, pues nosotros con nuestra Vespa, que tampoco está nada mal, nos dirigimos a nuestra siguiente propuesta turística, esta gastronómica. Vamos a ver qué nos han preparado para celebrar esta fecha tan especial. ¿Quieren saber dónde? Pues miren. Pues nada más, disfruten de este día de San Valentín y de los carnavales. Y si tienen tiempo, escríbanos, ahí tienen nuestro correo y Twitter. Hasta nuestro próximo viaje.